A ver, buenas tardes con todos. Disculpen la demora, pero tenía que probar el audio. Pero igual, agradezco a ustedes que han venido acá, están atentos. Espero que terminen la sesión también atentos, así como están mirando. Y saquen un aprendizaje de hoy día. O sea, quizá la mayoría de estudiantes, internos, externos, residentes, dicen ay, yo voy a hacer todo de asma, yo ya manejo mi crisis asmática en emergencia y no tengo más que aprender. En estos minutos les voy a demostrar que les falta mucho por aprender. O sea, no se cree que los estudiantes aprenden a tratar infecciones respiratorias agudas y por eso no las enseñamos. Se creen que aprenden a tratar crisis asmática en emergencia y por eso no se desarrolla esto, pero no es así, no debe ser así. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día? A propósito de un caso estándar, vamos a desarrollar el tema. Bueno, como siempre, objetivo de aprendizaje, la bibliografía puntual, acá no es descubrir la pólvora ni mostrar 20.000 estudios, sino es lo que debemos saber y aplicar. Reconocer algunos errores, yo lo llamo falsos paradigmas en el diagnóstico y manejo de asma. Reconocer criterios de alta, no es que, ah, me parece que está mejor y le doy la alta. Igual, ¿no? Me parece que está mal y lo hospitalizo. Hay criterios ya establecidos. Les voy a mencionar a mi criterio cuál es la mayor deficiencia para el control del asma y al final unas conclusiones. Entonces, caso. Es un varón joven con antecedente de asma, que, intermitente, leve, que fue nebulizado tres días antes en emergencia. Hubo mejoría y le dieron de alta, pero le dan recetas solamente a sarbutamol cada seis horas y a citromicina. Pero el paciente no se siente completamente bien, ¿no? Y qué pasa súbitamente, bueno, no súbitamente, no, o sea, empeora más el día del ingreso a las tres de la mañana, mayor disnia que lo despierta, tos y bilancias. Llega emergencia y esas son las funciones vitales. Saturación 94, un poco taquicárdico, taquicneico. Les pongo el peso y la talla. Y el examen físico, excepto por lo que ven ahí, Ernesto era normal, ¿no? No había crépitos, que no sugiere que hubiera neumonía, y había sibilancias respiratorias solamente. Pregunta, con esa información que la mayoría tiene, hay tiempo, ¿qué grado de crisis dramática ustedes lo catalogan a ese paciente? Debería haber, igual como les digo, una sola respuesta, ¿no? Porque todos sabemos cómo manejar. Leve, moderada, severa. Lo cual significa que hay para la tercera, casi parte de los concurrentes, diferentes criterios para catalogar a un paciente, o mejor dicho, definir la severidad de un paciente con crisis dramática, lo cual no debe ser así. ¿Por qué? Porque nuevamente ya les digo, lo que yo les voy a mencionar acá no lo estoy inventando, ya está escrito, solo que no se lee. La mayoría de grados leves, o perdón, de crisis leves, no vienen a emergencia. Se tratan en su caso. La mayoría que viene a emergencia son moderadas o severas o amenazantes para la vida. Entonces, ya, si clínicamente no pueden, no podemos, hay varias variaciones. ¿Existe alguna prueba que me pueda ayudar a determinar que ustedes conozcan o no conozcan, no lo sé, aunque sea por teoría, para definir si la crisis asmática es severa? En general, ¿no? No solo en este paciente. Ya. 28. Nuevamente, variaciones, respuestas. La mayoría dice haga. A ver, el haga es necesario, ojo, ¿no? Estamos hablando de un cuadro respiratorio solamente, acá no tenemos que evaluar la glucosa, el lactato, o sea, la mayoría pide haga porque sale un montón de información y se han vuelto agólogos, ¿no? O sea, quieren tratar, no al paciente, no todo lo que sale en el haga. Muchas veces esa información es errada. ¿Por qué? Porque la mayoría de esos resultados son cálculos, no son mediciones directas, ¿no? Pero bueno, enfocándonos al tema respiratorio. ¿Para qué pedimos un haga en un paciente respiratorio? Es para ver oxígeno. Pero si tiene saturación, ¿de qué va a ayudar más para definir satura 94? ¿Va a cambiar la saturación en el haga? Va a ser igual, ¿no? Y la saturación equivale a un PO2. ¿No? Aproximado, ¿no? Entonces, si al ensatura más de 90, fíjese que no está en insuficiencia respiratoria. Entonces, el haga, no me va a ayudar si tengo saturómetro. CO2. ¿Cómo esperaría el CO2 en este caso? Frecuencia respiratoria en 30. Bajo, ¿no? El paciente habla todavía, pero no está cansado, ¿no? O sea, no está fatigado, no está al punto de hacer un paro respiratorio. Como para yo pedir un haga para definir severidad. O sea, es otro el contexto, ¿no? Ha venido rápidamente, ¿no? No es que tiene disnia horas o días, ¿no? Como para que ya esté cansado. Entonces, el haga en temas respiratorios ayuda con un paciente que está muy grave. Muy, muy... O sea, y se debe clínicamente. Entonces, ahí sí necesito determinar el CO2 porque si yo espero que haya alcalosis respiratoria, pero al contrario, encuentro un CO2 normal o alto, sí me tiene que llamar la atención, ¿no? Pero no sería este el cuadro. Entonces, un haga no me va a definir la severidad en este caso clínico. Y la severidad tiene que ver con la obstrucción bronquial o el grado de obstrucción bronquial y por ahí está la clave de la pregunta, ¿no? Placa de tórax. Si bien una crisis somática se puede complicar efectivamente con hemotórax, con enfisema y decir, ¿no? De acuerdo a eso, que puede ser un grado severo pero clínicamente también puedo yo determinar que tiene una motora su enfisema, ¿no? No es una placa. Que tenga neumonía y no tenga crépitos con frecuencia respiratoria en 30, tampoco, ¿no? O sea, y aún así, eso no me define la severidad de la crisis, ¿no? Me define que tuviera otra patología que estuviera descompensando la crisis somática, ¿no? Espirometría. Lamentablemente a pesar de que ahora los espirómetros caben en la palma de la mano y pueden estar conectados a celulares o computadoras por Wi-Fi, lamentablemente no lo tenemos. No tenemos esa tecnología, todavía estamos en el siglo XX en ese tema de tecnología en el hospital, pero si tuviera en la emergencia un espirómetro, sí, de acuerdo, ¿no? es la mejor forma de saber cuán obstruido está, pero lamentablemente no está disponible o no es fácilmente disponible. Ninguna solo clínica, no, ¿no? Ya vieron, o sea, hay totalmente distintas apreciaciones del cuadro clínico solo en ustedes y les voy a mostrar evidencia también sobre el respecto, así que no se sientan mal porque ustedes no son los únicos que tienen esas variaciones en apreciación de grado de severidad. Entonces, solo 20% respondió flujometría que es la respuesta correcta y ya les voy a mencionar por qué en el transcurso de la charla. Entonces, objetivo aprendizaje, yo quiero que saquen por lo menos dos o tres de estos objetivos, por lo menos, y pueden todos mejor, ¿no? pero sinceramente, no obligados porque quieren aprender esto. ¿Y por qué deben aprender? Porque asma es una enfermedad frecuente y crisis asmática, sobre todo en esta época, es una causa de consulta frecuente de emergencia y la solución no es escribir penotero, agutamol, cinco o siete gotas o tantas gotas y chao, es más de eso. Entonces, reconocer, si algunos no lo conocen, conocer el flujómetro para definir la severidad de una crisis asmática, aplicar el manejo farmacológico de acuerdo a guías, ¿no? No de acuerdo a como me enseñó mi R1 o mi R3, siquiera a mi asistente, de acuerdo a guías, de acuerdo a evidencia, aprendan, para eso son estas charlas, para presentar evidencia científica y ustedes puedan conocerla e ir y profundizar de acuerdo a eso. Si es que no lo saben, si es que no conocen ese concepto o esa patología o ese manejo. Y si lo conocen, también, ¿no? O sea, yo conozco algunas cosas más, pero igual vengo, ¿no? Igual vengo a las reuniones, siempre es bueno escuchar o por la repetición también se nos van quedando los conceptos o aprendemos también por la repetición. Entonces, no porque yo ya terminé la universidad hace más de 20 años o la residencia hace 15 años o ya soy asistente, ya dejé de aprender. No, en esta carrera se tiene que seguir aprendiendo y también se tiene que desaprender cosas que ya no son hace 20 años evidencia científica, ¿no? Porque estaban equivocados. Hay varios ejemplos de eso al respecto. Como ya les dije, reconocer los criterios de alta y hospitalización y al final reconocer el uso adecuado del inhalador para manejo de asma. Esta es la bibliografía, principalmente el GINA que conocen ya está actualizado en 2019 y la guía británica para manejo de asma. Entonces, comenzamos con los paradigmas a mi criterio. Primero, la severidad de crisis asmática se establece solamente de acuerdo a cuadro clínico, ya vieron, ustedes son una prueba, pero como les dije no se sientan mal también en España, pero en un estudio de pacientes que estaban catalogados como debe ser como una crisis leve, moderada y severa. Y miren la variación de de los parámetros clínicos. Pacientes que están con crisis asmática leve hay casos que tienen taquicardia. O sea, el hecho que no tengan taquicardia no quiere decir que que no sea una crisis asmática leve. Pero esto es lo más grave. O esto es lo más digamos llamativo. Porque una crisis asmática leve como le digo no viene de emergencia y no va a pasar nada al menos en el corto plazo si es que no recibe un manejo adecuado. Pero una crisis asmática grave se ve así. Sí, si no se trata, si no se reconoce en ese momento y se trata como debe ser va a empeorar rápidamente. y qué ocurre y en esta serie ¿qué describen? Tiene más de 120 por minuto solamente dos de los ocho que tuvieron. La mayoría tenía menos de 120 latidos por minuto. Taquimnia más de 30 19% o sea 81% tenían frecuencia respiratoria menos de 30 sin embargo tenían crisis asmática severa. Y la saturación ¿no? Que la mayoría dice ah no una crisis asmática severa tiene que estar en insuficiencia respiratoria. No, no. Miren 30% tenían saturación más de 90%. O sea no es poco. Entonces clínicamente no es la mejor forma de poder discriminar a un paciente que tiene nos puede ayudar sí pero no es la mejor forma. ¿Y cuál es la mejor forma? Pregunta entonces ¿alguna vez ha usado un flujómetro en la evaluación de un paciente asmático? Hay cinco variables. Puede ser que no lo conozcan nunca lo hayan visto puede ser que sí lo conozcan pero nunca lo han aplicado y puede ser si efectivamente que lo han el flujómetro es este ¿no? Esto sirve para medir la flujometría de la que hablamos hace un un momento ¿no? Y que es la forma de determinar la obstrucción real del flujo del flujo expiratorio o de la obstrucción bronquial. Ajá 20% no lo conocía. Estamos hablando de gente ya de sexto año de medicina para arriba ¿no? O hay alguien de quinto año de medicina gente que ya ha pasado por neumología y no conoce nunca ha conocido eso. Bueno no lo son nunca pero ha visto videos muy bien ¿no? O sea en otra charla les digo no tenemos que esperar a que un profesor se para acá nos diga esto es así esto es asado ustedes ya tienen disponibilidad libre del conocimiento no solamente como efectivamente como como texto como antiguamente nosotros aprendimos ¿no? Nosotros aprendimos el libro hablo de de mi generación ¿no? Soy generación de acuerdo a la revista revista de la semana pasada soy generación X pero la mayoría de ustedes son milenials ¿no? Entonces ahora tiene mayor disponibilidad ¿no? Videos sí efectivamente se puede aprender con videos también si lo conozco pero pero si lo he visto pero no conozco su funcionamiento para eso también existen videos si lo conozco 40 menos el 50% entonces y eso refleja este porque pocos respondieron a la pregunta inicial con flujometría y a mí ¿quién me enseñó a usar flujometría? Nadie yo también así como la mayoría respondió este que nunca lo había visto efectivamente en la universidad nadie me mencionó que existía un flujometría entonces ¿qué pasó? llegué a mi cerum y había población de asmáticos de diferentes grados a pesar de que hay el mito de que dicen que en provincia no hay asmas o no hay lima no, es falso pues ¿cómo? ¿qué hago? y encontré un flujometro allí obviamente no sabía qué era cómo se usaba y ¿qué hice? llamé a mi profesor en neumología de la universidad no llamé a mi existente uy no hay nadie estoy solo y así van a estar los que están solos están solos en el cerumen ustedes son la cabeza la mayoría de entonces tienen que tomar buenas decisiones y aplicar un conocimiento adecuado no como me parece no la penicilina de exametasona eso es una aberración que todavía sigue existiendo no sé por qué o el diclofenacodexa también que sigue existiendo o volvemos a lo mismo me gusta hablar de eso el captoprensulingual también sigue heredándose a pesar que no tiene ninguna evidencia científica y bueno terminando el cerumen obtuve bastante información hice más de mil crujostrías y pudimos publicarlo en diferentes revistas entonces ¿qué datos necesito para definir a un paciente con crisis asmática severa? son otros datos no es solamente la función vital pulso paradojal no solamente se ve en pericarditis o taponamiento cardíaco también en la fisiopatología de una crisis asmática severa funciona similar atrapa tanto el corazón que no permite que haya una una eyección adecuada entonces ahí está diferencial y lo otro es esto flujometría bueno acá ustedes ven números nada más que quizás no les obviamente esto tienen que compararlo ¿con qué tienen que comparar estos datos? porque un número es lado no nos dice nada ¿con qué tienen que comparar un dato? cualquier dato que ustedes obtienen hemoglobina glucosa ¿con qué lo tienen que comparar? con el estándar o no necesariamente los previos con lo normal con lo normal para esa persona hemoglobina lo normal para una mujer es 12-14 si encuentro 8 está bajo si encuentro 13 está bien esos todos los valores que uno que uno obtiene clínicos o igual frecuencia cardíaca todo se compara con la normalidad entonces obviamente esto lo tengo que comparar ¿no? con la normalidad ¿y cuál es la normalidad? lamentablemente no existen valores digamos validados para población adulta en el Perú siquiera creo que en Latinoamérica tenemos que usar y no por eso no vamos a usarlo es igual que las guías aunque algunos creen hay una población de 20% de latinos en todos los estudios de cardiovasculares pero la mayoría son hechos en población blanca americana hay que aceptarlo y por eso dejamos de usar esas guías porque es algo de conocimiento que puede ayudar lamentablemente ojalá que haya estudios en nuestra población siempre no pierdo la esperanza que en cada charla haya alguien que se que se interese en hacer alguna investigación y por ahí publique algo un descriptivo o sea no tienen que esperar hacer un descubrimiento de un ensayo clínico alatorizado para publicar un descriptivo también puede ser para publicar el trabajo que les mostré que hice era un descriptivo medí cientos de personas flujometría las reporté y de acuerdo a parámetros y saqué una conclusión entonces esto es de miren de qué año todavía todavía se sigue usando porque esto lo he sacado de la guía británica que les mostré de 2016 más de 30 años casi después y se sigue usando entonces ¿cómo se lee esta tabla? es similar a los niños más o menos de ver peso talla entonces si el paciente tenía 23 años estas son las curas normales para hombres para mujeres entonces tengo que ver cuánto es para su talla tenía un 80 debería ser por acá entonces la flujometría normal para ese paciente debería ser 600 sin embargo cuando llegó tenía 250 o sea mientras más flujo es es porque eso es física está más abierto digámoslo así por donde pasa el flujo o sea el bronquio y mientras menos es es porque hay restricción generalmente por obstrucción ¿cuánto tenía 250? que es 42% de su predicho entonces a pesar de que hablaba a pesar de que no estaba no se ha sincopiado etcétera a pesar de que saturaba 93 94 tenía una obstrucción esto cumple parámetros de severa esta es otra digamos marca de flujómetro lo que hace es por acá sopla bueno siguiendo una técnica adecuada y esto se va a elevar de acuerdo o a mover de acuerdo a la intensidad por la que sople la persona alguien puede decir que puede haber variación de acuerdo al esfuerzo etcétera etcétera pero ayuda ayuda entonces mientras menos flujo haya más obstruido está mientras más flujo haya más dilatado está su bronquia y acá inclusive puede ayudarte o ayudarle al médico o ayudarle al paciente a marcar ¿no? ¿para qué? para controles esto ¿no? si baja de rojo es grave debería estar por donde está el verde ¿no? y como tengo los flujos normales ya si no tengo la tabla etcétera etcétera esto es del celular y esto es de la computadora simplemente ponen talla pez género edad raza y le sale un número ¿cuánto duró eso? 8 segundos un valor más o menos 600 ¿no? como salía la tabla 640 entonces ¿y eso dónde está? en su bolsillo ¿no? lo pueden bajar ¿no? la mayoría de aplicaciones no son de pago ¿no? como se llama esta calculadora es el QX Calculator igual hay calculadoras para todo ¿no? para todo en medicina pueden encontrar acá ¿no? pero ¿qué pasa? ya esto en Perú nos enseña no hay no hay curiosidad por conocer el flujómetro a pesar que está en todas las guías mencionadas sobre asma y busqué esta bibliografía ¿no? de los 90 miren en Reino Unido solamente ni 20% de pacientes asmáticos tenían su propio flujómetro ya dice ya son hace casi 30 años pero miren en 2014 en China solo 20% de niños a medio de 5 años usaron flujómetro para monitorizar su función pulmonar y en otro país Trinidad y Tobago siquiera 60% de pacientes asmáticos han visto en su vida algún flujómetro ¿y de qué depende? de que un paciente asmático conozca el flujómetro que es como el tensiómetro para la presión arterial para la hipertensión que es como el glucómetro para la diabetes ¿por qué? los pacientes asmáticos no lo conocen ¿cómo? porque los médicos que atienden a esos pacientes ni siquiera lo conocen obviamente ¿qué voy a enseñarles a los pacientes a monitorizar su asma si no lo conozco? ahora ¿de quién depende que el médico no lo conozca? ¿de la universidad? es relativo podría ser pero ya cuando cuando tenemos pues todos van a tener si aún no lo tiene en colegio médico ya todas nuestras acciones dependen de nosotros no dependen de la universidad y bueno y ni siquiera la institución para la cual trabajamos dependen exclusivamente de nosotros y esto también es un problema ¿no? ¿qué hice? hice simplemente pictometer exacerbation y asma miren lo que sale de estudios el primero 2018 o sea en el 2019 no hay ningún estudio publicado bueno en idioma inglés en PubMed sobre esto y desde ahí se salta 2016 y de ahí al 2014 o sea no hay investigación sobre eso quiere investigar sobre HTLV1 perfecto ¿no? pero asma que es más frecuente no hay ¿no? ok entonces eso es evaluación del paciente cuando llega determinar la severidad de la crisis entonces ahora hay que manejarlo y el manejo nuevamente en todas las guías está establecido por severidad no es que a todos los pacientes les doy lo mismo el más conocido es el Gina pero como tiene más de 160 páginas no creo que alguien haya completado su lectura si quiere el año que dura ¿no? porque cada año se actualiza aunque hay pequeños cambios este año ha habido grandes cambios yo sugiero que en el manejo del asma sugiero que se actualicen en ese punto yo solamente les voy a mencionar un solo cambio en esta charla pero si no pueden leer la página la la versión completa ahí hay bolsillos y también en castellano inclusive 39 páginas eso sí se puede leer lo lo que les menciono a veces a mi equipo cuando les digo que lean algo y no lo leen simplemente sacrifiquen bueno no puedo generalizar pero sé que la mayoría porque he encuestado al alumno de pregrado sobre el uso de de Facebook y sé cuánto tiempo pasan en por día o por semana pues de los 10 minutos que pasan en Facebook saquen un par de minutos y inviártanlo ¿no? en medicina no es mucho solo dos minutos nada más entonces resumamos el caso es un varón de 23 años crisis asmática con esa función de vitales a pesar de que tiene saturación más de 90% tiene una obstrucción severa con un 42% del predicho entonces ¿qué grado tiene? tiene crisis asmática severa el manejo va a ir dirigido de acuerdo a eso y obviamente por eso no mejoró solo por un salbutamol probablemente entonces ¿qué le dieron? salbutamol 7 gotas 20 minutos si hidrocortisona 250 está la evaluación siguiente el paciente se siente mejor después de una hora mejora la saturación baja la frecuencia respiratoria y baja la taquicardia entonces les pregunto ¿qué deciden hacer ustedes después del manejo de este paciente con ese paciente en ese momento ya después de haberlo tratado y haberlo controlado después de una hora ¿qué deciden hacer? marquen alta lo hospitaliza le repite otra dosis de salbutamol a mayor dosis o lo observa una hora sin repetir una hora más sin darle más tratamiento nuevamente debe haber una sola respuesta espero y que la respuesta sea la correcta a ver ¿cuál era? ya bueno nadie repite salbutamol a mayor dosis o sea para ellos esa es la dosis que debió haber recibido la mayoría lo observa sin repetir el tratamiento aunque otros lo hospitalizan quizá hayan decidido porque los asusté diciéndoles que es una crismática severa ok puede ser pero hay un par opinión de opiniones que deciden alta nuevamente esto es de acuerdo a guía la mayoría de guías dicen lo mismo pero la ventaja que yo le encuentro a la guía de la guía británica son dos cosas versus el Gina una cosa es bueno esto es lo similar todas las guías se definen como les dije moderada acá está lo que yo les dije para que no digan que les estoy o no crean que les estoy vendiendo algo que no es cierto moderada es más del 50% de obstrucción del flujo respiratorio pico y severa es menos del 50% pero amenazante para la vida es inclusive menos del 33% y para eso necesito nuevamente medir y compararlo con lo normal y de acuerdo a eso ya viene el manejo y que le decía entonces esto es lo que está igual en todas las guías definición manejo de acuerdo a severidad de la crisis entonces ¿qué les decía? ¿cuál es la diferencia de la guía británica con el GINA? son estas dos cosas uno es el tiempo de oportunidad de administrar el tratamiento y otro es las dosis las dosis están en todas las guías de salbutamol inhalado pero no sé por qué razón no está la dosis de salbutamol nebulizado en el GINA y en la guía británica sí está ¿no? la dosis de 5 miligramos ¿cuántas gotas son 5 miligramos albutamol? silencio nadie sabían que los medicamentos vienen en miligramos no vienen solo en gotas o en CC ahora que nosotros indiquemos gotas de aloperidol es porque supuestamente conocemos la equivalencia de la gota a la dosis que deben recibir es como que yo solamente ponga tabletas no debo de poner cuántos miligramos porque existen tabletas de pongamos metformina ya de 500 de 850 de 1000 de 750 si yo solo pongo tableta o sea no es lo correcto es igual salbutamol existe una presentación una sola presentación lo único que tiene que saber es una sola cosa ¿cuánto viene la presentación de salbutamol en solución para nebulizar? 5 miligramos en un mililitro o sea 0.5% claro entonces ¿cuántas gotas son esas? si le tengo que dar 5 miligramos ¿ah? 20 gotas no 7 gotas no una gota por kilo ojo acá estoy hablando de adultos no estoy hablando de niños para niños es otra dosis pero tampoco es una gota por kilo y miren a los 5 minutos de que veo al paciente ya tengo que ver y a los 10 minutos después de nebulizar no es que le ve la nebulización que vaya a nebulizarse y el paciente después lo veo de una hora no se nebuliza la nebulización no debe durar más de 10 minutos e inmediatamente le tengo que medir la flujometría y ver si ha mejorado o no si ustedes hacen eso y me ha pasado cuando hacía guardia en la antigua emergencia había un área de nebulización y todo se podía ver alrededor de una columna donde estábamos los médicos entonces pasaba por ahí y veía sonaba lo de nebulización voy a ver el paciente así con la máscara por acá ah ya señora lo revalúo ya sigilantes ah bacán alta de verdad pasa eso ¿cuántos de ustedes no lo pongo en clickers porque ya me voy a me voy a excepcionar más ¿cuántos de ustedes indican la nebulización y van a verificar que efectivamente el paciente no solamente lo tenga en la cara sino que aspire el medicamento porque eso es un medicamento ustedes están indicando salbutamol para bronco y le atar a ese paciente que está obstruido entonces si esa máscara está por acá o el paciente lo tiene en la cara y está conversando con su familiar no va a hacer ningún efecto no va a servir alguno de ustedes va a verificar después que la enfermera le colocó la máscara a su paciente porque ojo no creo que ninguno de los que están acá presentes haya tenido un paciente no haya tenido un paciente con crisis asmática o pregunto ¿quién no ha manejado una crisis asmática en este hospital? sí sí porque solo uno está dormido la mayoría está despierto entonces ¿cuántos? eso sí es valor ¿cuántos? levanten la mano yo con orgullo voy a ver a mi paciente que se están nebulizando realmente sinceramente ¿cuántos? una muy bien Claudia una de más de 30 dos ya ok yo entonces es verificar conversamos en la en la charla de MIC el lunes yo puedo indicar bacán mi terapéutica de 20 líneas de 20 medicamentos pero ¿qué vale eso si al final la indicación y el tratamiento que se dio fue uno o dos por múltiples razones porque no había porque no le trajo el CISP etcétera etcétera repetición 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 perdón repetición de 5 miligramos de salbutamol si es que no ha mejorado más del 75% con corticoide y no tiene que ser endovenoso acá está escrito puntual no he puesto ahí que detrás dice hidrocortisona porque yo estoy vendiendo prednisona no es así ahí dice prednisona en inglés 50 miligramos no es metilprednisona ni hidrocortisona ahora es lo mismo es igual sí pero solamente colocarle una vía cargarlo toma tiempo y créanme que funciona en crisis asmática yo en les vuelvo a hablar del serum como le dije manejé pacientes con asma no solamente que le medí la flujometría y llevase a su casa o sea descubrí hay pacientes que tenían o verifiqué pacientes que tenían asma descompensada y tenían que manejarlo lo único que tenía no había había un balón de oxígeno vacío que tenía que hacer agarrar mi aerocámara y pa pa usar mi salbutamoy y tenía una técnica que no sabía que sólo ponía intramusculares entonces no tenía para porque en esa época y no habíamos visto que indicaban corticoes vía endovenosa hidrocortisona entonces no tenía vía entonces ¿qué tenía prenisonda? aún hacía niños menos de dos años como son chancarla ahí sí puedo chancar la prenisonda porque sí se tiene que indicar pues sí está indicado y se la ponía al niño obviamente está esperado y evaluaban ya señora después de un rato volvemos a ver y mejoraban mejoraban y está demostrado o sea está en varios estudios que los corticoides cualquiera sirve y la vía parenteral endovenosa es igual que la vía oral porque el efecto no es inmediato es a los minutos sea endovenosa o sea vía oral por eso no hay diferencias en dar entonces a los 20 minutos si el paciente no mejora y no le doy de alta tengo que ya haber indicado una segunda nebulización con 5 miligramos o sea 20 gotas de salbutamol e indicar los corticoides no es que le indico la salbutamol y si ya no tiene civilización pero leal no estamos hablando de nuevamente los pacientes que van a emergencia no son leves son moderados y severos y si baja más de 50 ya tengo que no lo voy a tocar estoy a manejo de UCI y después volver a evaluar ¿no? ¿cuánto tiempo después? acá este es el salbutamol ¿no? efectivamente 5 miligramos por mililitro se los presento a los que no lo conocían ahí está pero también está en Google pueden buscarlo y después de una hora vuelvo a evaluar una hora ya administré dos veces corticoides si está recuperado más del 75% ideal si todavía está menos del 75% observo una hora más y vuelvo a actuar y acá hospitalizo si es que todavía no mejora ¿no? si todavía sigue menos del 50% entonces ya ¿cuál es? de acuerdo a lo que han visto ¿cuáles son los criterios de alta y hospitalización? nuevamente recordemos nuestro paciente ejemplo tenía 42% de de obstrucción ¿no? entonces para hospitalizar acá es si el paciente desde el ingreso ¿no? tiene una obstrucción de de mal bueno tiene un predicho perdón perdón una flujometría inicial menos del 25% o sea en el paciente ¿cuánto sería? 150 ¿no? si el paciente yo le hago soplar y a la justa sopla y sube 150 no tengo que hospitalizarlo sin ninguna discusión si los síntomas persisten luego de una hora de tratamiento ya lo vimos ¿no? en el algoritmo y si no mejora bueno acá ponen más de 40% pero más de 50% este es el GINA perdón más de 40% y en la británica más de 50% con tratamiento pero como debe ser ¿no? no una gota por kilo ¿y cuándo decido dar de alta? cuando acá el GINA pone 70 la británica bueno más de 70 por lo menos la británica pone 75 del predicho y los síntomas son muy pocos ¿no? todavía pueden haber no es que tengo de dar de alta tampoco se van al extremo ¿no? cuando ya esté sin ningún síntoma respiratorio ¿no? es de acuerdo a eso ¿y qué debo escribir en la receta? debo escribir esto ¿no? que continúe con los beta 2 con el salbutamol inhalado que continúe con pregnisona o con dexa por 5 o 7 días pero si es dexa solamente 2 días y corticoides inhalados de manera continua ¿por qué? y este es el cambio o uno de los cambios que ha traído el GINA de este año ya no existe saque desde su cabeza que el manejo paso 1 es salbutamol PRN ya no ya no el tratamiento paso 1 es corticoides inhalados a baja dosis o la combinación a baja dosis de corticoides inhalados con formoterol ese es el paso 1 ahora ¿y por qué? para reducir el riesgo de exacerbaciones severas ¿y esto es conocimiento del 2019? no miren este estudio del 97 ¿qué hicieron? pacientes que tenían una exacerbación de asma hicieron un running de corticoides a baja dosis y luego los dividieron en 4 grupos grupos continuaron con budesonida a baja dosis que es 200 microgramos por día otros budesonida a alta dosis que es 800 microgramos por día otro grupo que tenía budesonida a baja dosis pero tenía formoterol que es una un broncodilato un beta-oxagonista de larga acción y otros que tenían dosis alta de budesonida más formoterol a la misma dosis ¿y qué vieron acá? acá no es BFU no es flujometría desde el segundo día ¿qué pasó con los que tenían corticoides a baja dosis empeorado? después de una crisis asmática acá es después del manejo de crisis asmática todos recibieron el manejo estándar de crisis asmática que es agutamol prednisona corticoides con lo que se aumentó la dosis de budesonida un poquito mejoraron pero aún bajo del basal y los que tuvieron la combinación de corticoides con formoterol mejoraron más aunque después bajaron en el día aunque durante el año se mantuvieron no bajaron más mejoraron al inicio y se mantuvieron igual acá pero estos se mantuvieron por acá entonces este conocimiento está desde el 97 que los corticoides inhalados deben iniciarse en un paciente que tiene una crisis asmática y esto es al año ya con BF1 el lanín se diferencian los corticoides solos a baja dosis menos del 80% del predicho y los corticoides sea baja dosis o sea alta dosis con formoterol tienen mejor BF1 y que se mantiene ojo esto no es que le dimos receta hasta que se acaba el inhalador esto es un año por lo menos de tratamiento continuo con corticoide inhalado más formoterol después de una crisis asmática conocimiento de hace 20 años pero recién obviamente siempre hay eso ¿no? este el rechazo al cambio ¿no? todos queremos seguir igual porque es más cómodo ¿no? entonces bueno por fin alguien se paró y dijo oye hay esta evidencia y después vinieron más estudios ¿no? el clásico estudio Smart ¿no? con Simbicor también ¿no? pero bueno ya está establecido en las guías ya para que no haya discusión que tenemos que indicar corticoide inhalado y miren en el 2004 ¿cuál era el porcentaje? a pesar de que el 75% se manejaba con con neumólogos solamente 58% usaban corticoide inhalado de pacientes con asma en esta población pero 13 años después 29% nada más usan corticoide inhalado aunque ha habido un aumento hasta 58% de la combinación de corticoide inhalado con formoterol o salmeterol o sea todavía no es muy difundido ¿no? este es 2017 entonces para terminar ¿cuál es la mayor deficiencia en el manejo de ASO? ¿cuál es la mayor deficiencia en el manejo de ASO? ¿no? hydro en el manejo de ASO? ¿cuál es el inferno de ASO? si Esta es otra paciente, real, que la atendí en consultorio. ¿Qué problema ven allí? Sí, ¿no? Bueno, había sido tratada en emergencia. Yo atendía en esa época a las 10 de la mañana, a las 6 de la mañana en consultorio. Y estaba totalmente cerrada. O sea, hablo con broncoespasmo. Entonces, definitivamente, esa paciente no iba a mejorar. El salbutamol que le indicaron en la emergencia ya pasó su efecto. Entonces, el problema del asma es eso también, ¿no? Si nosotros no indicamos, o sea, podemos leernos del GINA de este año, indicarse al metrófilo, ticasona, etcétera, pero no explicamos al paciente que use el inhalador, no va a surtir efecto. Y ese no es trabajo del técnico, de la enfermera, del mismo paciente. Es trabajo de nosotros. Del médico le tenemos que explicarle a usar un aparato que no necesariamente todo el mundo conoce. No tenemos que asumir que un paciente conoce cómo debe usar un inhalador. Esto está en YouTube, googleen, uso el adecuado inhalador y pueden ver cómo se usa la aerocámara. Perdón, el inhalador con aerocámara. Para que se evite esa pérdida del medicamento. Entonces, ahí ya no tiene que el paciente hay que coordinar tanto, ¿no? Siempre agitarlo. Botar el aire. Y luego recién se pone el espaciador en la boca. Con los pulmones vacíos. Y ahí recién dispara y con eso aspira el medicamento. Tiene que aspirar el medicamento. No sirve si se despierde. Ojo, ahí también tiene que coordinar bien porque a veces el paciente sopla y lo bota también por el otro lado. Tiene que explicar bien eso. Y qué otra cosa tiene que poner en la receta es un plan de acción y una cita control en menos de una semana. Para revaluar cómo usa el inhalador. Y este es el flujómetro. Pueden buscarlo. O sea, no es caro. Y eso, que es digital que se conecta al smartphone. Y ya me sale la curva, como ven acá. Y el diario, ¿no? Pero también hay el estándar que yo les mostré. Eso lo pueden encontrar en emancipación. Cuesta creo que 30, 40 soles. Entonces, conclusiones. El diagnóstico de crisis asmática deben verlo de acuerdo a severidad. Porque de eso va a depender el manejo. La dosis de salbutamol es fija para adultos. 5 miligramos una vez, evalúa los 5 minutos o a los 10 minutos. No ha mejorado, vuelvo a indicar con corticoides. La aerocámara, si no tiene nebulizador, pueden usarla también como han visto en el video. Los corticoides son igual oral o endovenoso. No pierdan tiempo para aplicar el hidrocortisono, el exametasono endovenoso. Pueden darle pregnisona, no hay problema. Y siempre al alta escriban, no solamente el nombre del inhalador o la pregnisona, sino que recomendar el uso del flujómetro, agregar los corticoides inhalados y dar la cita para control. Ok, eso es lo que tenía para comunicarles. Gracias.